Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarte así El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar De morir, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme Y no esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarte así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión, tu corazón derrota Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarte así ¡Oh, oh, 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 Gracias.